Oración Católica de la Mañana Laudes de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento. Para que digna, atenta y devotamente puedas recitar este oficio y merezcas ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios, todos, y mi boca proclamará tu alabanza. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Del Salmo 99 Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Siempre es hora de la gracia. Los canjilones del sueño van hurtando el agua viva en la noria de las horas, de las noches y los días. Peldaños de eternidad me ofrece el tiempo en su huida, si ascendiendo paso a paso lleno mis manos vacías. Sólo el tiempo se redime, quitándole su malicia. Como unas sombras se esfuman del hombre vano los días, pero uno solo ante Dios cuenta mil años de espigas. Tus años no morirán. Leo en la Sagrada Biblia lo bueno y noble perdura, eternizado en la dicha. Sembraré mientras es tiempo, aunque me cueste fatigas. Al Padre, al Hijo, al Espíritu, alabe toda mi vida, el rosario de las horas, de las noches y los días. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Del Salmo 85 Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor. Ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegre el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Dichoso el hombre que camina por sendas de justicia y habla con rectitud. Del libro de Isaías. Los lejanos, escuchad lo que he hecho. Los cercanos, reconoced mi fuerza. Temen ención los pecadores, y un temblor agarra a los perversos. ¿Quién de nosotros habitará un fuego devorador? ¿Quién de nosotros habitará una hoguera perpetua? El que procede con justicia, y habla con rectitud, y rehúsa el lucro de la opresión. El que sacude la mano rechazando el soborno, y tapa su oído a propuestas sanguinarias. El que cierra los ojos para no ver la maldad, ese habitará en lo alto. Tendrá su alcázar en un picacho rocoso, con abasto de pan y provisión de agua. Gloría al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre que camina por sendas de justicia, y habla con rectitud. ¡Aclamada al Rey y Señor! Del Salmo 97 Cantada al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad, en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra, han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad, tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines, y al son de trompetas, aclamada al Rey y Señor. Retumbe el mar, y cuánto contiene, la tierra y cuántos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes, al Señor, que llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia, y los pueblos con rectitud. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. amén. Aclamada al Rey y Señor. Del libro de Job Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Todos, inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Todos, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos, inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Ten misericordia de nosotros, Señor, y recuerda tu santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten misericordia de nosotros, Señor, y recuerda tu santa alianza. Invoquemos a Cristo, que se entregó a sí mismo por la iglesia, y le da alimento y calor, diciendo, Mira, Señor, a tu iglesia, todos, mira, Señor, a tu iglesia. Bendito seas, Señor, Pastor de la iglesia, que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida, haz que sepamos agradecerte este magnífico don. todos, mira, Señor, a tu iglesia. Mira con amor a tu grey, que has congregado en tu nombre, haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado. todos, mira, Señor, a tu iglesia. Guía a tu iglesia por el camino de tus mandatos, y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad. todos, mira, Señor, a tu iglesia. Que tus fieles, Señor, cobren nueva vida, participando en la mesa de tu pan y de tu palabra, para que con la fuerza de este alimento, te sigan con alegría. todos, mira, Señor, a tu iglesia. En este momento, puedes incluir algunas intenciones libres. todos, mira, Señor, a tu iglesia. Concluyamos nuestra oración, diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Señor Dios, infunde en nuestras almas la claridad de tu luz. Y pues con tu sabiduría nos has creado, y con tu providencia nos gobiernas. Haz que nuestro vivir y nuestro obrar estén del todo consagrados a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias por ver el video.